hola a todos bienvenidos un día más a su canal de youtube lápiz papel colores como habéis visto en la introducción hoy ya sabéis que vamos a hacer algo de marvel pues si vamos a dibujar y a pintar personajes de marvel porque uno de nuestros suscriptores nos sugirió que si podíamos hacer algo relacionado con el tema del marvel y nos sugirió que hiciéramos el escudo del capitán américa pero estuve indagando por el youtube varios tutoriales y está un poco visto y realizado este tipo de escudo así que me he decantado por hacer un dibujo y vamos a hacer bueno mejor dicho a pintar un dibujo de los personajes de marvel no conocía demasiado estos personajes los he visto en películas pero no había nunca indagado sobre ellos ni había visto los cómics ni nada de esto sí que el más conocido creo que es spiderman y poco más así que me he puesto manos a la obra y he empezado a buscar cuántos personajes eran los que habían y de qué se trataban y la verdad que hay bastantes no creo ya había tantos y al final me he decidido que en vez de dibujar un personaje voy a dibujar tres así que voy a hacer una composición de tres personajes juntos vamos a hacer un dibujo no sé así un poco a mi estilo pero sigue cogiendo la realidad de los personajes así que lo he mezclado un poco entre cómic realismo no sé ahora lo veréis vosotros y vosotros mismos dictamináis qué es lo que os parece bueno creo que ya os lo he dicho todo no me enrollo muchísimo más así que nos vamos con nuestros personajes de marvel empezamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.